Hola amigos, el Pastor Doug y Carlos. Estamos aquí en las afueras de una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México. Este es uno de los complejos mundiales más famosos llamado Teotihuacán. Donde había una civilización increíble que vivió aproximadamente hace dos mil años. Ni siquiera están seguros de quién construyeron estas pirámides. Fueron hechos aproximadamente en los tiempos de los apóstoles Juan. Tienen que haber por lo menos cientos de miles, si no millones de personas que vivían en esta área. Detrás de nosotros está la pirámide de la Luna. Si miras hacia esta dirección, es como un millón y medio de la luz. Y ahí está la pirámide del Sol. Es como 216 pies de alto. Tiene más de un millón de metros cúbicos de material. La base es 720 pies cuadrados. Y en los años 70 hicieron unos estudios y encontraron laberintos y túneles debajo. La precisión matemática y arquitectura aquí es increíble. Nos evidencia lo sofisticado que eran las civilizaciones de esos tiempos. Y esto nos hace más fácil entender cómo en Génesis 11 trataron de construir una torre. Bueno, estamos aquí con Amazing Facts y trabajando con 3ABN latino. Y también haciendo programas evangelísticos aquí en el área. Porque los ancestros de las personas que vivían aquí todavía no conocen de Jesús. Algunos todavía adoran el sol, la luna y los muertos. Así que oren por el trabajo que estamos haciendo aquí. Por los millones de personas en la Ciudad de México y en todo el país. Un mil gracias. Un mil gracias.